Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es sólo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Es tiempo de fresas con nata montada. Pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Para rebajas, rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos de hasta un 50% en todos nuestros productos. ¿Te lo vas a perder? Guisán, como siempre, marcando la diferencia. En Serviam somos especialistas en control de plagas. Abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz. Dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Casi un centenar de obras artísticas son las que iluminan ahora mismo la sala de exposiciones Gerardo Diego del Casino de Soria. Nosotros hemos tenido la suerte de colarnos horas antes de la inauguración de la exposición Infinity Art. Y en esta aventura nos acompaña, como no, el promotor y el creador, Chimo Tebar. Muy buenos días, Chimo. Hola, muy buenos días. Ya tenemos detrás a nuestras espaldas algunas de esas obras que vamos a poder disfrutar esta tarde en la exposición. Cuéntanos, estas obras, ¿qué han querido reflejar y cuántos artistas están aquí incluidos? Bueno, pues básicamente este proyecto, el proyecto Infinity Art, tiene intrínseco una filosofía muy concreta que en este caso yo como impulsor y promotor del proyecto se ha tratado de reunir a un grupo de artistas que poco a poco vamos ampliando. De hecho, en esta exposición aquí en Soria también hemos contado con pintores sorianos, que ahora presentaré sus piezas. Y se trata de un proyecto de arte modular donde en un momento dado se juntan la filosofía o el hábito de consumo que en estos últimos años hemos podido ver en la música. Y yo como músico lo que intento de alguna forma con este proyecto es poner esa opción de colección o de adquisición de obra un poco con esa filosofía. Esa filosofía sencillamente es que hoy en día la música ya no se escucha como antes, que nos comprábamos un disco, un LP, lo disfrutábamos en casa y nos sentábamos y teníamos nuestra cadena musical. Y dedicábamos tiempo a escuchar música. Hoy en día la gente ya no escucha la música así, escuchan la música a través de, ¿cómo se dice?, de playlist, de listas de reproducción a la medida. Y cada uno pues coge la canción que le gusta y se hace su propia hora de música a su gusto de diferentes artistas y se hace ahí su lista de reproducción. Y esa es la forma también que hay hoy en día de vender la música. Y entonces en el arte eso no existía. Existía pues te compras un cuadro o en otras ocasiones inversores pues compran un cuadro con una participación cada uno y el cuadro está en un banco o en un museo, pero esa participación que tiene ese artista no la puede disfrutar en su casa. Entonces eso es de alguna forma lo que yo estoy proponiendo con este proyecto, a los artistas y evidentemente al público. Que puedan tener una colección modular que permita solucionar un espacio X que tú tengas en tu casa, pues puede ser más grande, más pequeño, hacia arriba, hacia abajo. Y entonces de esta forma con módulos tú puedes hacer tu propia composición porque todo coincide con todo. Por otro lado tenemos también dentro de esa colección Infinity dos formatos, un formato que es modular y otro formato que es interactivo, que es este que es más cuadradito. Y entonces si me permite pues os enseño un poquito de qué va. Por donde quieras empezar. Ah, sí. Bueno, pues empezamos con este mismo, ¿no? Estas son las piezas de la colección Square, cuadrado, y tienen esa peculiaridad de que están pintadas sobre dos planos. Normalmente hay tres tipos de piezas en esta colección. Entonces estas piezas están pintadas en un plano, por ejemplo tenemos esta, y tú puedes en un momento dado modificar la forma de la pieza con un sistema magnético también que hemos ideado para que, en tu casa, pues no necesariamente, como decía Bassarelli, que fue el… Para que no tenga siempre el mismo cuadro. Efectivamente. Bassarelli decía, ya no tiene sentido, que es el que inventó el Op Art, bueno, que lo inventó, que lo propuso. Y entonces tú puedes cambiar la disposición original de una pieza y te das cuenta que descubres abajo otra, que esa es la gracia que tiene, o incluso las puedes disponer de diferentes formas e incluso hacer soluciones que salen del cuadro, ¿no? O poner las piezas así, exacto. Mira, aquí por ejemplo hacemos una geometría poniéndolas encima y disfrutando también del fondo. Grabados, por ejemplo, aquí os voy a presentar, ya que estamos en Soria, las piezas que han hecho los artistas sorianos. Estas son unas piezas, hemos tenido la suerte de poder contar con Luis Alberto Romero y Sato Barg y Chus Izquierdo. Los tres han cogido y han, como si dijéramos, la esencia del proyecto porque, si te das cuenta, las piezas están conectadas también, aunque son piezas independientes que en un momento dado tú puedes poner con su plano tridimensional, si te das cuenta están en dos planos, entonces esta pieza por sí sola funciona. El señor Izquierdo lo que ha hecho aquí, perdón, Romero, lo que ha hecho es conectarlas, estas piezas, ¿lo ves? Con este, tú las puedes poner juntas, las puedes poner separadas y Sato Bar, lo mismo. Esta pieza, por ejemplo, la puedes poner así o así, conecta también por aquí, o conecta por aquí, o conecta por aquí. Es decir que esa es la esencia del proyecto, que por sí solo una obra pueda funcionar y al mismo tiempo, si la quieres vincular con eso, pues eso. Aquí tenemos las piezas también de otra artista soriana que se llama Chus Izquierdo, que más o menos es la misma filosofía. Aquí, por ejemplo, tenemos unas piezas de Carmen Michavila, que es la hija de Joaquín Michavila, que es el padre del arte geométrico en España, ¿no?, Joaquín Michavila. Y entonces estas obras, pues son otra forma, pero la esencia es la misma. Tú puedes modificar, incluso sacarlas. Aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Aquí esta pieza y esta pieza que está aquí fuera corresponde a esta obra, ¿no? Entonces, básicamente, lo que te das cuenta, esta es una pieza de Rebeca Plana también, de la artista valenciana que estará aquí también en la inauguración y en la exposición. Y te permite, como ves, pues hacer una composición a todo lo largo que quieras, lo largo o la forma que quieras. No necesariamente tampoco las tienes que poner juntas, las puedes poner por separado y demás, ¿no? Entonces, aquí, si me permites, te voy a presentar... Me llama mucho la atención este, ¿no?, la forma en la que hemos elegido. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es la otra opción que se llama átomos, porque cada pieza sería un átomo. Son combinables y encajables y lo mismo que aquello también lo puedes, en un momento dado, pues decidir. Aquí, por ejemplo, tenemos una composición que hay como 14 artistas diferentes. Es más, esto, por ejemplo, o esto, son fragmentos de una obra, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Esto es una obra que ha hecho el artista Rebeca Plana de seis módulos, ¿vale? La gracia que tiene este proyecto Infinity Art es que tú, el seleccionista o el comprador puede comprar un fragmento de la obra y llevárselo. Y entonces, los fragmentos, tú los puedes combinar en cualquier sitio, ¿ok? Y entonces, tú te puedes hacer una composición de diferentes artistas, algunos artistas pintan una obra en una sola pieza, como por ejemplo este, que es Fernando Jiménez. Premio de pintura del concurso de Egin, que es uno de los concursos más importantes de España. Pues esto es una obra pintada en una sola pieza, ¿vale? Esto no es un fragmento. Pero, por ejemplo, esto es una obra... En varios fragmentos, ¿verdad? Exacto, que ahora la hemos montado así a lo largo para también, de alguna forma, mostrar que se pueden poner así a lo largo. Imagínate que tienes en tu casa una columna que dices, ¿qué pongo aquí? ¿Cómo con ella? Pues entonces, pones una serie de obras que pueden ser del mismo artista o, por ejemplo, como hemos dicho, combinando artistas. Pues, entonces, si coges y pones ahí, aquí estás combinando una solución, a mí me encanta, porque lo que nos hemos dado cuenta haciendo muchas simulaciones, es que funciona todo con todo y sobre todo lo que funciona es porque va a gusto personal. A lo mejor a ti no te gusta nada esta combinación, pero a mí sí, entonces, en el mundo del arte, como en todo, pues va a gusto de uno, ¿no? Pero te das cuenta que eso es una combinación de dos artistas y te crea una pieza, una abstracción fantástica, ¿no? Quimo, yo quería preguntarte por esta de aquí abajo. Me llama mucho la atención porque tiene como un efecto, es como si fuera espejo, ¿verdad? Sí, esto es de un artista que se llama, espera, bueno, podemos cortarla, ¿eh? Sí, esto es de un artista valenciano, de Altea concretamente, que se llama Sivera y él trabaja un tipo de pintura que trabaja mucho con los fumatos, que llaman el fumatos, de hecho, el ejemplo así en aquella pieza lo podríamos ver y los hace con mucho brillo, no sé, que le pone como un barniz o una laca ahí y la verdad es que lucen espectaculares, ¿no? Entonces, él tiene esa característica. Además, unira muchos contrastes, porque, por ejemplo, esta de aquí arriba no es el mismo. Exacto, esta es de otra artista que se llama María José Marco. Y luego, esto es de un dibujante, porque esto es una pieza original única de un dibujante que se llama Ortifus, que es muy famoso en la Comunidad Valenciana, que es el que hace las viñetas en el diario Levante, todo. Tiene un humor, como podéis ver, como muy gracioso, ¿no? Quería decirte, en Valencia tenemos a muchos artistas, ¿no? Porque de muchas de las que hemos visto, valenciano, 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 ¿qué tenéis en Valencia? En esta primera colección, como yo soy de Valencia, lo que he hecho es empezar con artistas valencianos, porque así los tenía cercanos, les podía mostrar el proyecto. Y, de alguna forma, pues, para arrancar el proyecto, pues, le daba sentido e identidad también a lo que estamos haciendo es ampliar con artistas ya a nivel nacional, como, por ejemplo, tres artistas sorianos que participan. Y tenemos ya, están pintando piezas, pintores de diferentes sitios de España. Mira, mira, por ejemplo, esta pieza es una combinación de tres artistas, uno, dos y tres, uno, dos, tres, dos y cuatro artistas. Ricardo Gil Ropaguera, David Pellicer, que es un artista geométrico valenciano muy reconocido, de Becaplana, y Alejandro Adelatorre, que es una pintura también. Y, después, también, esta orla que veis aquí, también la forma de enmarcar las piezas también es novedosa, ¿no?, porque los marcos de las piezas están hechos al ras, ¿no?, las piezas se montan de arriba para abajo, no de atrás para adelante, ¿no? Y otra cosa muy interesante también es el sistema de fijación, que es una innovación, yo creo, bastante interesante en el sentido de que permite, cómo puedes hacer este juego modular y que sea practicable para que puedas en un momento de intercambiar cosas. Pues el sistema de fijación es un sistema también muy innovador, que, de hecho, lo hemos patentado y nos han permitido patentarlo. Entonces, te das cuenta cómo sacarías tú esta pieza de aquí si no tienes un sistema, que es este sistema, que le llamamos Infinity Magnet Hook, en inglés eso sería un gancho magnético, ¿no? Y, entonces, tú pones la pieza, se queda ahí pegada y tú esta pieza de en medio no la podrías quitar si no es con una palanca o desmontando todo para sacarla, pues le aprimas aquí, te la despegas y sale, ¿vale? Y así es como tú puedes en un momento dado, pues jugar, pues ahora la pongo esta aquí, esta allá. Y tendría que tener ese sistema, ¿no? En mi casa, claro. Claro, claro, las piezas cuando se venden, se venden con ese sistema. Además, es un sistema muy sencillo que lo que hace es una plancha magnética. Pero claro, para tener este sistema, yo necesito tener ese sistema de imanes en mi casa, ¿verdad? Efectivamente, las piezas cuando las adquiere van incluidos con su sistema de fijación. Y el sistema de fijación es tan sencillo como esto, que es una patente que hemos hecho, porque realmente no soluciona nada, perdón, no aporta nada que no exista, porque colgar cuadros, eso está ya más que inventado, pero sí que mejora lo que ya existe. Por eso me han permitido patentar este sistema, que radica sencillamente en una plancha imantada, que me han hecho especialmente, porque claro, yo les dije a la fábrica, es para colgar obras de arte, tiene que tener fuerza y que no se caiga. Y por otro lado, la casa 3M, adhesivo, ha hecho también una fórmula especial, súper fuerte, que tú cuando llegas a tu casa, coges esto, ponlo, pum, lo pegas en la pared, sea estucado, sea piedra, sea pared lisa, hierro, madera, lo que sea, se queda súper fuerte y entonces ahí ya puedes pegar el imán. ¿Qué soluciona esto? Pues soluciona sencillamente rapidez de instalación en cuestión de un minuto. Tú tienes colgada la pieza en tu casa y por otro lado, también soluciona el hecho del nivelado, porque al no estar clavada la pieza con tornillos o con cinta de doble cara o con velcro, que es otra opción que normalmente la gente utiliza, pues tú puedes hacer así y hacer una rectificación para nivelar o para ponértela de otra forma, porque es un sistema magnético, ¿no? Y eso básicamente siempre lo ponemos con las obras para que la gente, pues ya te digo, en cuestión de un minuto la pueda instalar. Bueno, y por otro lado, aquí tenemos otra obra más grande que aúna diferentes piezas de diferentes artistas. De hecho, en la exposición no ponemos los nombres de los artistas ni los precios de las obras, entre otras cosas porque lo que nosotros queremos es que la gente que decida comprar una obra lo decida porque le gusta y porque le hace sentir, no porque está firmada por tal o por cual, ¿vale? Y en ese sentido nosotros tenemos en el catálogo, además se puede consultar en la página web www.infinityart.es, donde está toda la aplicación del proyecto, todo el catálogo y evidentemente los precios. Y hay obras que son muy asequibles de artistas que están ahora empezando y obras que son de artistas muy consagrados, como por ejemplo, mira, tenemos aquí una pieza que es una pieza de Isabel Oliver, que es una pintora que tiene obra en el Museo Reina Sofía de Madrid, en la Tate de Londres. Ahora mismo está exponiendo en Francia, con una exposición que está compartiendo con Yoko Ono, con las más grandes artistas del pop art. Y entonces, esto es una pieza de Isabel que ella, pues por ejemplo, lo que trabaja mucho en su obra es la reivindicación de género con el tema de la mujer y con todo esto. Y entonces, aquí lo que ha hecho es una intervención de esta imagen y esta pieza, que se llama jaque a las damas, tú puedes en un momento de intervenir la pieza e incluso jugarte una partida a las damas, porque en el momento que tú saques una pieza y la pongas, pues ya has cambiado la forma de la obra, efectivamente. Como es una secuencia de una película, también la imagen, pues todo esto le da un efecto de película fotográfica, ¿no? Fantástica y muy... Y después, por ejemplo, en este último panel, pues os puedo mostrar la esencia del proyecto, como por ejemplo, esta obra. Esta obra, tú que ves en esta obra, por ejemplo. Me has puesto en un apuro ahora. ¿Cómo se me pone esto a mí? Bueno, da igual, lo que veas. El caso es que esto es una abstracción. Yo te hubiera dicho un sombrero por la parte de aquí arriba e incluso un planeta por la parte de abajo. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, esta obra, el artista la ha concebido de esta forma, que esto es una de las esencias del proyecto, aparte de combinar, como hemos dicho antes, piezas de diferentes artistas. Esto es un jarrón de Fernando Jiménez. Bueno, no iba mal encaminada, por la parte de arriba y la de abajo. Entonces, tú, como decía Basarelli, pues tú la puedes en un momento dado modificar la forma original de la obra. Eso no se puede hacer en otras opciones, claro, porque no existe esta posibilidad modular. Y tú la presentas así, o asá, o separan las piezas, o haces lo que tú quieras. Tienes esa posibilidad, porque los artistas, que esto es muy importante, conciben sus trabajos y sus piezas en base a esa filosofía. No es que se coge una obra de un artista y se corta con las tijeras. No, al artista se le dan los módulos y él o ella los interviene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pieza extendida de uno de los más grandes pintores de arte geométrico que tenemos en España, que se llama Javier Calvo. Y esto es una pieza que, de alguna forma, originalmente, él ha hecho una abstracción geométrica. Yo te voy a poner aquí las piezas como son originalmente. Es así esto, es que esto estaría bien. Porque sí que podemos mostrar una opción muy interesante. Vale, empezamos con esto, ¿vale? Vale. Entonces, otra opción también que ofrece este proyecto es la posibilidad de expandir una obra de arte, como, por ejemplo, esta de uno de los más grandes pintores de arte geométrico que tenemos en España, que se llama Javier Calvo. Entonces, él ha hecho aquí una propuesta de geometría contundente y muy clara, ¿no? Un cuadrado, un triángulo, tal. Y cuando descubres las piezas, pues descubres una geometría gestual y abstracta que te permite, pues eso, es una pena que te estés perdiendo eso. Por eso, en un momento dado, lo que te he comentado antes allí, tú puedes, con este sistema magnético que te permite poder, como si dijéramos, distribuir las piezas para poder ver. O también ofrecemos la posibilidad de los marcos que le llamamos Infinity Malevich Frame, que es como si dijéramos un marco a los casi malevich, que es el que hizo el cuadro negro tan famoso, ¿no? Entonces, esto no son obras de arte, esto son una fabricación concreta para, en un momento dado, que tú puedas sacar las piezas y sobre una sola obra, tú te puedes hacer una composición y una solución muy interesante de… Es decir, que de una obra de arte podríamos hacer aquí cuatro, ¿no? Efectivamente, que esto es una cosa muy interesante y además muy práctica a la hora de ponértelo en casa, porque, claro, fíjate, de un cuadro de 45 por 45, te montas una obra… Te haces una, fíjate, que lo puedes, no lo sabes, es decir, que evidentemente lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Entonces, fíjate, y esta pieza incluso la puedes volar aquí, ¿ok? Y fíjate qué solución te has montado con una sola obra de Javier Calvo, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la esencia del proyecto, ¿no? Otra de las composiciones que me ha llamado mucho la atención, no sé si por el color, por la forma, es esta que tenemos aquí ahora mismo delante. Bueno, pues esto es una pieza de un pintor valenciano que se llama Chimo Amigo, que hace también este tipo de arte, él tiene una colección que se llama El Hombre… Cada pieza que hace es El Hombre Complicado, El Hombre Rata, El Hombre… En este caso, El Hombre Ciego, ¿no? No, no, este se llama El Hombre Anónimo, creo que se llama, o algo así, no me acuerdo. Pero está bien que me la hayas preguntado, porque de alguna forma en esta demostración lo que estamos también mostrando es que no necesariamente las piezas las puedes poner en tu casa con este formato, a mí me gustan así, pero hay gente que le gusta que se quede, como si dijéramos, en un formato más estándar. Y entonces, algunos artistas sí que intervienen, como si dijéramos, una orla, una extensión de la obra, de la pieza, que queda con esa tridimensionalidad y que la remata la pieza en un formato cuadrado. Hacemos la exposición esta tarde a las… Recuérdanos la hora. A las seis de la tarde hacemos la inauguración y después la exposición estará expuesta durante mañana sábado y el domingo también, hasta el domingo por la tarde. Invitamos a todos los orianos, ¿verdad? Por supuesto, por favor, vengan a verlo porque la verdad es que es interesante y es diferente, es novedoso y les va a encantar. Y por otro lado también me gustaría recordar que el domingo por la mañana vamos a celebrar un taller de arte modular aquí en el casino también, para todos los públicos, para gente joven, niños o gente mayor. Y se les entregarán unas piezas de estas para que los intervengan y evidentemente esa pieza se la llevarán a su casa con su sistema magnético, con una pieza Infinity pintada por ellos. Y lo que haremos con todas las piezas, será una combinación, un panel donde le haremos una foto porque claro, cada pieza tiene un dueño y se la llevará cada una a su casa su fragmento. Yo creo que puedo venir a ese taller porque me he llevado ya unas cuantas lecciones de arte modular, ¿verdad, Chimo? Esa clase particular, ¿verdad? Tienes inspiración, sí, la verdad que sí. Pues sería muy bienvenida, sí, señora. Gracias por esta clase particular y por habernos abierto las puertas de esta sala horas antes de la inauguración. Chimo, muchísimas gracias y muchísima suerte también para esto. Muchísimas gracias. Cuídense y disfruten del arte que la verdad es que merece la pena. Además, una de las cosas que tiene también esta colección es que son piezas únicas, originales con su certificado de autenticidad, es decir, que no son series ni fotocopias. Son piezas pintadas por los pintores a mano y únicas. Y eso es una cosa también importante que me gustaría destacar y agradecer a los pintores que de alguna forma están participando en el proyecto y a los medios como vosotros que le estáis dando la cobertura que es justamente lo que hace falta para dar a conocer cualquier disciplina y cualquier actividad y cualquier iniciativa. Muchísimas gracias. ¡Gracias!